Bueno Lucas, segundo partido en casa en el año y segunda victoria. ¿Cómo viste el partido de recién ante Huracán? Lo vi muy bien, estuvimos muy atentos desde el primer minuto e hicimos todo lo que nos pide el técnico, así que me encanté. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste vos adentro de la cancha? Bueno, más allá de que tuviste la oportunidad de empatar el partido con un gol olímpico. No, sí, lo vi muy bien el partido, estábamos jugando bien y nos sorprendió con un gol de ellos, así que nos repusimos de nuevo en el gol, así que ahí arrancamos de nuevo, pero en general muy bien el equipo y estoy muy contento. Además del gol pudiste asistir a Mateo Carabajal en el segundo. ¿Cómo fue el pase? ¿Ya estaba preparada la jugada? Sí, sí, fue todo de semana, ayer hicimos mucha pelota parada y nada, salió. Así que me encanté. ¿Cuál fue la clave para sacar adelante el partido? El segundo tiempo se tornó un poquito picante, un poco caliente se puso en la mitad de la cancha. No, sí, estuvo muy picante y bueno, en general estos partidos así, se juegan así. Pero bueno, también la diferencia también es la pelota parada, así que pudimos sacar aprovecho de eso. ¿En lo personal cómo te sentís vos? Ya que bueno, venís sumando varios minutos, venís mechando algunos entrenamientos con primera, la mayoría en reserva, ¿cómo lo ves de cara a futura? Ah, bien, estoy volviendo a mi nivel porque volví a la lesión, volví muy mal, así que estoy recuperando minutos y estoy poniéndome a la altura donde estaba. Ya pudieron sacar a Arsenal del fondo de la tabla, lamentablemente el semestre anterior no fue bueno. ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante? Ah, ahora en adelante, bueno, necesitábamos estar más arriba de la tabla porque no nos merecíamos estar ahí. Así que, nada, partido a partido, ir sumando minutos y me reservo a cerrar la mayoría del punto posible.